arranca la segunda parte señores se viene el no hay tiempo para más para uno de todos los equipos al día de hoy sale un ganador porque sale una buena oportunidad ahí para la portería que defiende el equipo de juventud monjeña el equipo rojo y blanco toca a favor de juventud monjeña rápidamente ahí va con todo suazo lester la cubre muy bien lester un gol en la diferencia a favor del equipo rojo y negro toca para jordi boy marlon marlon les pego las golazo de mayor suazo les pego las golazo de mayor suazo de chivo tiene le pega de larga distancia probando al archivo en medio de dos ha marcado falta el árbitro vamos a ver qué dice el árbitro hay falta sobre el chivo falta sobre el chivo hay tarjeta maría para hay son 4 a 2 el marcador a favor del equipo de norwall el equipo rojo rojo con negro perdón y el equipo blanco con rojo con rojo es el equipo de juventud monjeña nuevamente ahí mayor suazo trataba de irse le mete la pata ahí con todo jordi boy en medio de dos jugadores hay una falta sí mayor le pega de larga distancia sin dirección al tiro se hizo me estaba probando de afuera del área mayor suazo le pega de larga distancia buscando la portería contraria tendrá que poner más el equipo de juventud monjeña toca mayor suazo para jordi y jordi sale jugando le entra con todo man sur para todo lo le va a entrar con todo le puede la cartería ya que además atrás del árbitro el equipo de juventud monjeña toca rápidamente la tiene el éster el éster pero esquina a favor del equipo de juventud monjeña la cubre muy bien mayor suazo manda centro la toca armando mando la rechaza la tiene galo galo toca para donde está el portero devuelve armando le hacen el 2 ahí le quitan el balón entre entre chivo y manda centro con todo ahí el portero reacción el portero heysson heysson la tiene se le enseña nuevamente tracho la va a tener jordi le pega nuevamente chaparro viendo maravillas abajo la portería vuelve le pega la va a tener armando armando aguanta le pega mayor fuaso una buena chilena y que por poco le sale a nuevamente heysson heysson toca para johnny johnny devuelve para el portero a bajarlo a ayudar a la defensiva chivo heysson heysson la tiene toca para catracho demasiado largo para johnny abre la jugada para donde está minor suazo le pega tratando de sorprender minor minor que tiene buena visión ahí ya lo vimos marcar un gol al ángulo galo la tiene galo manda centro buscando catracho la va a tener le pega centro sale jugando de excelente manera muy bien la jugada ahí le lleva con todo ahí lester es balón para el equipo de norwall toca para minor suazo minor devuelve para donde está armando armando nuevamente heysson haciendo labores defensivas toca para donde está bartolo bartolo la pierde bartola y la media cancha la tiene jordi boy la enseña la enseña a jordi a va a meterse a la línea me le mete el pie y heysson nuevamente jordi le pega muy bien ahí nuevamente chivo la tiene el peligro todavía está ahí latente para el equipo de juventud monjeña va presionando ahí marlon a tracho la tiene toca toca yo johnny jani se vuelve para bartolo la va a tener chivo va con todo ahí la entrada muy dura de parte de los dos jugadores en el suelo a ver cambio va a entrar vamos ese roberto acaba de ingresar en este momento salió el número 7 roberto ese roberto toca marca el segundo gol el chivo difícil pero bueno están ingresando poco a poco los goles 5 goles 5 goles pero contra 2 una buena chance de parte de bartolo probando de larga distancia sabe que si no tira no va a ver goles al taller de boy jordi jordi la lleva toca para chivo vivo que va a dos goles ya el día de hoy sale el éster jugando muy bien hay una falta sobre el éster a tocar catracho rápidamente de jordi johnny toca para jayson toca para jayson jayson manda centro la baja muy bien ahí armando ya lo va presionando la tiene armando nuevamente para suazo el árbitro le saca tarjeta amarilla hay una falta dentro del área agarra jayson agarra jayson para descontar eso que tiene pegada hay son contra chapas va a chicar distancias del equipo de juventud monjeña le pega jayson chapa le dice que no le dice que no chapas al tiro de jayson tiro el penalti se la comió se perdieron el descuento muy importante ese gol si entraba a jordi boy jordi boy le pega en la espalda de jayson le da su camorra jayson ahí por haber fallado chivo chivo armando la tiene jani y nuevamente demasiado largo de parte de bartolo muy largo fue un puntazo a tracho la gana la banda centro donde no hay nadie solo está jordi boy jordi que la pasa a ser roberto ser roberto la tiene armando manda centro activo era más fácil meter la que sacaba chivo mal goles que no vuelve señores tuvo la más clara el chivo pero el portero atento a la jugada suazo toca para ser roberto nuevamente ser roberto para suazo me vuelve para jordi boy jordi manda centro a tierra de nadie galo para catracho se la gana chivo le pega chivo ese balón iba pidiendo permiso ahí para meterse al ángulo nuevamente jayson la manda al centro la tocó maynor suazo atracho la tiene chary toque en corto para galo a lo devuelve se pierde el balón nuevamente galo nuevamente va a tocar el balón lester está ahí cerquita este devuelve para jason amanda jason nuevamente la tiene la baja de calidad ahí se roberto va a tener eso le pega de larga distancia armando le movieron el cerebro a ser roberto le dieron con todo le dieron con todo menos caricias más atrás dice el árbitro chivo la aguanta a la espera la pasa muy bien ahí pero no la pudo agarrar ahora con todo el equipo de norwall toca para armando armando para ser roberto le meten el pie duro y hacer roberto peligrosa la entrada sobre el ser roberto jordi no la pudo retener jordi a tiene anda nuevamente nuevamente galo la aguanta toca para el éster hay un tiro de esquina es el árbitro y los que era a favor del equipo de monja juventud monjeña lester la recupera el equipo de norwall le pega jordi el portero haciendo un tapado extraordinario hay un jugador golpeado creo que es el chivo cuando no es paso ya se incorpora su aso que juegue ese árbitro el balón quedó ahí nadie lo esperaba lester va por el balón le entra con todo el chivo lester nuevamente tirando pata y mordida lester y no puede pegarle al balón el balón no pasa la tiene el este le pega cerca nada más armando haciéndola tiro de esquina manda paso paso la aguanta toca la tiene el éster le pega al éster chapas estado impasable el día de hoy toca nuevamente armando ser roberto colocho pega jason buscando la portería contraria se está agotando los minutos para el equipo de juventud monjeña armando nuevamente toca para galo vuelve para jason le pega jason descuenta el equipo de juventud monjeña el descuento de juventud monjeña pone cerca jordi boy toca para ser roberto se vuelve para minor suazo la va a tener galo que tiene pegada galo hay tiro de esquina a favor del equipo de juventud monjeña el público apoya de atrás una buena oportunidad la tiene lester vale jugando minor suazo de calidad la tiene ser roberto le pega la paro la tiene la garra como pegamento le queda en las manos eso nuevamente manda para colocho le manda colo 8 muy muy sutil ese pase la vuelve a recuperar mayor suazo la tiene devuelve para chapas chapa sale jugando para donde está ser roberto nuevamente ser roberto la tiene la aguanta va a presionar barco lo una buena oportunidad para el ester chapa de ley muy bien la jugada jordi boy la tiene jordi boy la tiene la lleva muy bien ahí el pase la batería marca de parte de ser roberto pase de ser roberto entra nájera toca rápidamente para jason toca para colocho colocho se va hasta el fondo la nájera que acaba de ingresar nájera se equivoca la defensiva y se acerca al equipo de juventud mongeña para roci un factor importante para el equipo de juventud mongeña detrás de la bajo la portería la nájera la tiene toca para bartolo bartolo la aguanta no va a presionar ahí jordi boy toca devuelve nuevamente la tiene suazo le pega buscando la portería nuevamente la tiene toca vaso chivo la tiene armando toca no se entendieron ahí los jugadores hay son se juega con todo ahí está jason presionando a minor suazo los dos son una piedra los dos son duros para jugar abajo a suazo traidos ahí agarran a suazo suazo que es un tipo que no tan fácil lo mueven al archivo buscando el balón colocho lo va presionando toca para armando entre ellos lo van a hacer el sándwich y tomando le pega al gol dice el árbitro al gol le retiene la verdad que la retiene y los dos jugadores llegaron a buscar el balón aguanta nuevamente chivo chivo le pega a lo a tener colocho toca para bartolo la devuelve y el chivo la recupero la tenés de roberto caparro se hace ahí la portería como gasto panza arriba se tira el chaparro para todo lo armando armando barco lo que tiene mayor suazo la ventana el chivo le pega el portero importante el portero hay son para todo lo manda centro bartolo demasiado colocada la quiso poner la perla el 8 cuando centro galo la recupera y el balón el equipo de norwell la batería y orde y hoy la tiene chivo le pega demasiado abajo demasiado abajo el balón del equipo entra Marlon se va a pegar estaba pidiendo un tiro de esquina pero no existía con todo ahí ahí le falta se tiró dice el árbitro paso, paso manda centro buscando a Armando sale Armando a esta portería con todo ahí enseñándole el número de los zapatos atiene nuevamente mayor suazo para Jordi Boyle pega Jordi toca Armando vuelve para Nueva Jera juega con todo aquí señores manda centro pasele pasele manda centro Galo la baja muy bien una buena oportunidad va entre medio de dos la batería de Chivo saca el portero le puede dar cerca nada más se acabó el partido dice el árbitro el equipo de Nueva se queda con la victoria una victoria muy sufrida importantísimo el portero señores partidazo aparte a los dos 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 a los dos